Saben que en México tenemos tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Presidente es el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y Senadores el Legislativo y hasta la Suprema Corte de Justicia el Judicial. La Constitución dice que tienen que ser independientes y autónomos. ¿Qué pasa si votan por Morena y por el PT y por el Verde? Yo les voy a decir qué pasa. Al día de hoy, los esbirros y las basuras de Morena, los diputados de hoy, al ser 337 sobre 500 en la Cámara de Diputados, obedecen ciegamente al Presidente. Cambian las leyes que al Presidente se les antoja y con la instrucción del Presidente no le cambian ni una coma. Si esto es así y vuelve a ganar mayoría Morena, el Poder Ejecutivo, Presidente, va a estar así con el Poder Legislativo, cambiando todas las leyes que quiera. El Presidente sigue coqueteando con el Poder Judicial, pero lo que el Presidente sigue buscando con desesperación es que los tres poderes los tenga y los maneje él. Si él manejara porque no vamos a votar, porque no vamos a balancear el Congreso, un Presidente que maneja los tres poderes es un dictador. Maneja los presupuestos, maneja el Ejército y maneja la Marina y maneja a los legisladores y maneja a los jueces como se le da su gana y las órdenes que él dé se van a cumplir. Si le agregan que lo que dijo el Secretario de Marina la semana pasada, que el mayor enemigo de la Presidencia o del Gobierno Federal es el Poder Judicial, diciéndole el Secretario de Marina. Y si saben que el Ejército hoy tiene más lana que cualquier Secretaría de Estado y está al poder, está a las órdenes del Presidente y no del país, y los soldados son albañiles en lugar de soldados, tenemos un problemón gigantesco. Les suplico, reflexionen bien lo que les acabo de decir, porque son hechos, no son mentiras, y voten por el PRI, PAN o PRD. Eso les quiero decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!